Ahora mismo hay países que antes no figuraban ni en el Espodo, ni siquiera en participar, que están aquí. Al haber abierto el abanico, es más interesante. En ese sentido, por ejemplo, una atleta como Jean-Pierre hizo mucho, demostrando que un país que no tenía anteriormente tradición como el de Ecuador, ha podido tener uno de los marchadores más ecuadoras de la historia. Y lo mismo ha pasado con China, que se ha incorporado, tenían mujeres muy importantes, ahora en hombres son más fuertes que mujeres. Australia, que ya llevaba también tradición, pero que con algunas figuras individuales, ahora tiene equipos, que es lo importante, no venir con equipos muy fuertes. Y por supuesto Rusia ha sido una de las potencias mundiales, junto con Italia, Francia también tiene aquí un marchador de mucho nivel, que desde 50, campeón europeo, porque aquí va a participar en 20. Bueno, yo creo que, como digo, el abrir el abanico a más países hace que la competencia sea mayor y más interesante. No hay una especie de, casi de unos poquitos, monopolicen siempre las medallas. Aquí, además, el hecho de que, dada la altitud media, llamémosle así, más de 1.400, el calor, que bueno, pues en casi todas las grandes competiciones siempre hace calor, por lo menos es un calor seco, pero va a hacer que, como aquí, aquí, como antes, para mí el atletismo de verdad son los campeonatos y las copas, ¿no? A mí, con todos mis respetos, las challenges, los meetings, como la que empezó la Diamond League, bueno, ahí los atletas van con otras miras, ¿no? Aquí la competencia es la de verdad, aquí no hay liebres. Aquí cada uno sale a hacer su competición. Y es lógico, como lo que está en juego es el título, ser campeón de la Copa, o ser campeón por equipos, pues los atletas se van con un poquito más de precaución, controlando al rival, ¿no? Estoy convencido que, por ejemplo, en 50 es muy posible que la segunda mitad sea más rápida que la primera. Y seguro que en 20 la segunda va a ser más rápida que la primera. Entonces salen primero a tantearse un poco, a mirarse entre sí, y a partir de la mitad de las distintas distancias, cuando ya su cuerpo vaya reaccionando y vean cómo va respondiendo hoy, mejor dicho, mañana y el domingo, pues se lanzarán a más velocidad. Y veremos entonces quizás unas llegadas más apretadas, ¿no? Lo cual siempre para los espectadores es más interesante. Además de los españoles, ¿quiénes son también favoritos? Hombre, yo creo que para mí el equipo ruso es en general, en mujeres, muy fuerte. No ha venido la campeona olímpica, pero han venido tres atletas de 1,25. Vamos a ver si confirman aquí esas marcas que han hecho en su país, en otras condiciones climatológicas, en unas condiciones en las que salen, digamos, a saco, como decimos en el país, y luego la que aguanta hacer una gran marca, te van a salir con más precaución. Los chinos y las chinas son un poco incógnitas, son atletas muy jóvenes, con menos experiencia, pero evidentemente, pues en los últimos años han tenido grandes resultados. Y luego, bueno, pues hay individualidad. Es una pena, como ha dicho muy bien Jared, a él le hubiera gustado que hubieran salido los matches, porque me gusta que sean los mejores, como un gran campeón que es. Él es uno de los favoritos en la prueba de 50, también lo son los mexicanos, y yo confío en mi equipo también. Jesús Ángel es un atleta con 40 años, 40 años. Pero está a este nivel competitivo, ¿no? Pero con una gran experiencia, está mejor que nunca, muy confiado. Y después, bueno, María Masco también tiene 35, es una fiesta muy experimentada, que se juega además el de estar en Barcelona, que es su ciudadano. Además, no vemos de... Entonces, bueno, el francés este... Dintinis, exactamente, que han hecho grandes marcas en el 20. Luego hay un campeón olímpico también, el italiano Brunetti, que vamos a ver. No parece que últimamente esté como estaba en Atenas, pero... El campeón olímpico, entonces vamos a ver. ¿En este sentido habrá de tener un poco en otro sentido? Bueno, y por supuesto el colombiano, el colombiano. O sea, claro. El Pérez tiene una gran... En otro sentido, señor, como parte del comité organizador...